Bueno amigos, y ahora para saber cómo se han afectado las operaciones en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, si es que hay algún efecto, vamos a pasar con Ivette Sosa con información sobre los vuelos. Así es amigos televidentes, aquí en el aeropuerto hay unos vuelos que sí han sido cancelados, vuelos de salida y de llegada de dos aerolíneas. Se trata de la aerolínea Liat y la aerolínea Seaborn que está aquí a mis espaldas, donde ustedes, como ustedes pueden observar en los visuales de nuestro fotoperiodista Erika Aguirre, está todo tranquilo, los pasajeros están en espera quizás de poder repautar sus vuelos y aquí en el aeropuerto el ambiente en términos generales es uno bastante tranquilo. Los vuelos de llegada de la aerolínea Liat que han sido cancelados son los que van a Tortola y también a San Quix, entiéndase los vuelos 560, 526 y 560. De la aerolínea Seaborn son los que van también a San Quix, Dominica y San Martín, entiéndase los vuelos número 4601, 4577, 4587 y 4543. Por otra parte, los vuelos de salida que han sido suspendidos de ambas líneas aéreas, entiéndase Liat y Seaborn Airlines, son los que van a San George, Antigua, Barbuda y también a Dominica. Los números de vuelos de la aerolínea Liat que son de salida de aquí de Puerto Rico que han sido suspendidos son los 527, 561 y 4554 de Seaborn Airlines y el 4542. Lo que siempre se aconseja es que usted consulte con su agente de viajes o con la aerolínea antes de salir para que pueda entonces precaver y no tener que lamentar. Es la información que nosotros tenemos por el momento desde aquí, desde el aeropuerto Luis Muñoz Marín en Isla Verde. Hemos sido Erika Aguirre e Ivette Sosa reportando para Telenoticias. Regresamos ahora con los compañeros en el estudio.